Imagínate tener un ingeniero industrial, doctor, medallista olímpico, porque eso es el sueño. Donde estoy ahorita es voy empezando a recorrer mi camino y donde me veo en el punto final es en el podio de Juegos Olímpicos. Empezó en 2013, yo estaba haciendo muchos cortometrajes en algún momento y ya estaba cansado de los cortometrajes y bueno, tenía una casa productora y hacía otras cositas y llegó un momento en el que me decidí a hacer un largo porque tuve un accidente en 2013, tuve un par de accidentes y son de esas sacudidas que te da la vida y dices, oye, esto es muy breve y algo quiero, si algo quiero hacer en el cine es por lo menos hacer un largometraje. Y en ese momento fue a visitar a mi amigo de la infancia, a Luis, que éramos amigos y conocidos de mucho tiempo y me contó todo lo que estaba pasando con él y en ese entorno dije, oye, yo estoy buscando hacer una película, creo que tú tienes una gran historia. Otros amigos me lo confirmaban y nos lanzamos a hacerla y vamos a empezar sin recursos, sin preproducción ni nada. La única preparación que tuve oficial fue empezar a grabar, a documentar y a estudiar todas las grabaciones. En 2013 empezamos así y todo se fue acomodando para en 2014 ya empezar rodaje oficialmente con un equipo de producción. Luis Rivera ya es una gran esperanza para el deporte mexicano. Es la gran ilusión para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El deporte no te dura toda la vida y si no lo aprovechas en el momento que estás bien, ya no lo aprovechas. Pues realmente fue difícil y fue fácil, o sea, porque es fácil tener el acceso cuando tienes confianza con una persona, ¿no? Cuando a ellos les pedí la oportunidad de grabarlo, sí, claro, sin problema, hazlo. Pero ya después de un tiempo, cuando empezamos a documentar situaciones complicadas, situaciones que uno como documentalista busca, ¿no? Uno busca la autenticidad, busca la realidad y es parte de lo que le da a esta película y a cualquier otra película el atractivo, ¿no? Que la gente se pueda identificar no con una entrevista de televisión, sino con retos reales. Entonces ese fue el lado complicado porque al ser amigos, y para mí es muy difícil, ¿no? En momentos de hacer preguntas incómodas, en momentos simplemente no bajar la cámara y pedir que sigan grabando cuando se sabe que hay algo de tensión. Es complicado y creo que no lo volvería a hacer, la verdad, con un amigo tan cercano. Es una barrera difícil de romper, pero finalmente parte del estilo de la película y la intención de la película es esa, es aprovechar la cercanía para que el espectador sienta que Luis le está hablando como si fuera un amigo, que es parte de lo que decidimos, ¿no? Como me hablaba a mí en las entrevistas, pues ya logramos que la gente sienta que les está hablando casualmente, ¿no? Con un lenguaje cotidiano relajado. Necesitamos que llegue una persona determinada a poner su cuerpo al límite todos los días. A mí no me gusta usar la palabra fracaso. A mí me gusta decir aprendizaje a la mala. Aprendí muchas cosas, fue una aventura, la verdad. Uno de los retos más grandes de hacer cine deportivo y este tipo de cine es que estamos siguiendo a un personaje que viaja mucho a eventos importantes pero también él toma la decisión de participar en algunos eventos y en algunos no con dos semanas de anticipación. Pero para poder grabar en estos eventos tienes que pedir un permiso con tres, cuatro meses de anticipación. Entonces aprendimos a encontrar el balance entre decidir rápido dónde queríamos ir a grabar, pedir permisos en todos los lugares, pero también saber actuar en los lugares en donde no teníamos permisos y necesitábamos grabar cosas. Específicamente en Juegos Olímpicos, todas las posibilidades estaban en nuestra contra porque pedimos permiso y casi se rieron de nosotros y nos dicen no, oye, son permisos de prensa que se solicitan un año antes. No hay, es imposible. Y hay letreros en la entrada donde claramente dice que se prohíbe tomar fotografías profesionales, video, de cualquier tipo. No permitían meter cámaras profesionales y decidimos jugárnosla. O sea, llevábamos un plan A y un plan B, entramos ahí al estadio con dos, tres cámaras y nada más esperando que no nos revisaran, ¿no? Y apostamos al viejo dicho mexicano de más vale pedir perdón que pedir permiso. Grabamos, no lo recomiendo muchas veces, pero no lo necesitábamos y decidimos hacer las cosas bien. O sea, grabamos lo que teníamos que grabar, tratando de no grabar lo que no se podía y después nos acercamos al Comité Olímpico Internacional y solicitamos y pagamos por los permisos correspondientes, ¿no? Todo ya como debe ser. Pero en ese momento tuvimos mucha suerte de que no nos quitaron las cámaras y que no nos regañaran ahí en esas grabaciones en el estadio. Uno como deportista es mi primer crítico y sabe si le fue bien o le fue mal, cabrón. La vida no me va a alcanzar para poner en palabras lo que ellos representan para mí. Si tratamos de que se fuera yendo de manera natural, la realidad es que grabamos muchísimo más de lo que realmente necesitábamos. Imagina, terminamos con casi 400 horas de material. Entonces, teníamos muy claro el concepto y algunas reglas básicas, ¿no? Cómo grabar a la familia, no interceder y no molestar ni hablar con ellos cuando hubiera una interacción natural. Eran reglas básicas. Y mucho de este material no terminó en la película. Pero creo que sí era una cuestión más de adaptarnos al día. De adaptarnos porque las críticas, el tema de la corrupción en el deporte, el tema de la falta de apoyos, son realidades que todos los días las veíamos y sería realmente fácil, creo yo, presentarlas, ¿no? Pero nos enfocamos en la historia lo más personal posible. Que fuera este universo pequeñito de la familia Rivera, la familia Rivera y cómo los demás se puedan identificar. Hicimos seguimiento a muchos otros atletas que no terminaron en la película, ¿no? Seguimos a Alberto Álvarez, a José Carlos Herrera y a Samir Sauceda. Y era en un inicio la posibilidad de irnos con ellos. Pero no, decidimos ya finalmente acotar todo lo externo y presentar, pues tratar de aterrizar una historia entretenida, digerible y cercana a los deportistas. Creo yo que es lo que buscamos. Es verdaderamente impresionante verlo volar. Pues cada quien reacciona muy distinto, ¿no? Y Luis está muy agradecido, los papás. Primero, es muy bonito el que ellos te digan, Ah, ya entiendo por qué nos preguntabas eso, ¿no? Ah, ya veo por qué querías grabar eso. Y ahora todo tiene sentido para ellos hasta que vean la película. Están contentos, la han visto varias veces. Y te digo, ayer que presentaron en Agua Prieta, yo no pude estar y me pudo mucho. Pero me comentan que también es algo muy bonito que la familia se ve identificada, pero la gente, los habitantes, nunca habían visto una película que se grabara en Agua Prieta, que es una comunidad pequeña. Y al verla, y aparte, con una familia que ha representado a Agua Prieta en todo el mundo, pues hasta ahorita me han dicho que todos los comentarios son muy positivos y que ya entienden muchas cosas que antes no entendían, ¿no? De la familia Rivera.